Y en esta mañana de jueves me da mucho gusto recibir aquí en el estudio don Gilberto Leiva Camacho, el presidente de la Canaco Tijuana, de la Cámara Nacional de Comercio aquí en la localidad. Don Gilberto, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, David, muy buenos días. Gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Partamos de estos temas de los electorales, aprovechando el momento. ¿Cómo la vieron desde el comercio organizado, desde este organismo tan importante para el crecimiento de nuestra ciudad, con estas campañas? Y bueno, finalmente ya entramos en la etapa de veda. ¿Qué reflexión habría sobre ello? Pues mira, nosotros, Cámara de Comercio fue la institución que más convenios firmó con el INE y con el IE, con las universidades, para promover el voto, porque creemos que en cuestión de votación andamos muy bajos como Estado. Creo que somos el último en la República con más baja votación. Y no es justo, digo, antes éramos el primer Estado, el más participativo, donde más los ciudadanos acudíamos a votar. Y ustedes también estuvieron recibiendo a los candidatos a diferentes puestos de elección popular, sobre todo a los que querían la alcaldía, ya sin nombres, porque estamos en la veda electoral, pero me imagino que también fue un ejercicio muy importante. Sí, claro, nosotros queríamos escuchar las propuestas de todos los candidatos, y así lo estuvimos recibiendo individualmente, para que tuvieran un espacio bastante amplio de poder platicar con el Consejo y los presidentes del grupo. ¿Qué hay de las propuestas? ¿Cómo las vieron? ¿Vieron algo valioso? ¿Rescatan algo? ¿De estas campañas además tan cortas? Pues todas las propuestas casi son las mismas, ¿no? Y nosotros también presionamos mucho a los candidatos para que uno de los temas fundamentales que nos preocupan los empresarios, pues es la seguridad, ¿no? Y la corrupción que está cada día más incrementada en el sistema. Y pues la simplificación de la termitología en la dependencia, ¿no? Que a veces inhibe la inversión, porque mucha gente se decepciona de andar vuelta y vuelta en una dependencia y termina en la informalidad. Ahora están en un ejercicio muy importante de promover el voto. Traen toda una estrategia en la Canaco local para invitar a la ciudadanía, don Gilberto, a que este domingo salga, salga y vaya y vote. Sí, ahorita ya, por ejemplo, el día de hoy estamos subiendo al portal de Canaco todas aquellas empresas que van a participar con descuento, con llevar tu dedo manchado, ¿no? Ya tenemos tiendas de conveniencia, que son bastantes, que ahí te van a dar tu cafecito gratis. ¿Entre otros negocios que van a estar ofreciendo? Ah, no, muchísimo, hay muchos negocios que van a participar, ¿no? Hasta médicos, somatitas, tiendas de lentes, donde va a haber buenos descuentos. Entonces, que aprovechen los ciudadanos los descuentos, pero que también aprovechen para ir a votar, hay que votar, es muy necesario que votemos. Sí, sin duda, acabar con el abstencionismo es el gran reto para todos. Y ahí estamos también los ciudadanos, ¿no, don Gilberto? Se entiende el hartazgo, se entiende el enojo contra cierta parte de la clase política, pero justamente de ahí nace la importancia de decir, por eso sal a votar, ¿no? Sí, lo que yo le digo a mis amigos, dicen, no, ¿para qué vas a votar? Es lo mismo de siempre, dice, puras promesas, si no cumples. Bueno, por eso voy a votar y escoge la mejor opción para que no te quejes después de no haber ido a votar, ¿no? Ahora, en cuanto a estos negocios que van a tener ofertas, que van a tener incluso productos gratis, para quienes tengan ya el dedo manchado que fueron a votar, ¿dónde pueden encontrar ese catálogo? Lo estamos subiendo en las redes de Canaco. Muy bien. Ahí va a estar en la página de Canaco, las tiendas que van a tener descuentos, le vamos a hacer también ver a nuestros agremiados que pongan algún cartelón con el descuento, ¿no? Para que sepa la gente qué descuento tiene la empresa con el dedo manchado. Entonces, ¿de qué al domingo van a ir aumentando entonces? Sí, siempre, al último, se van sumando más negocios, ¿no? Eso es importante y además, pues, claro, que estimula, ¿no? El asunto de aprovechar el dominguito electoral y además, pues, los descuentos. Sí, muchos son hasta médicos que ponen lente, ¿no? Y unos tienen hasta el 50% de descuento, entonces hay que aprovechar para comprar lentes baratos. Y todo, nadie regala nada actualmente, así que cualquier oferta es buena. Y como también va a haber productos gratis, como lo del cafecito, no nos podemos aventar el gol, pero ya se usted se imaginará. Y si no, pues, metes a la página de la Canaco o a las redes de la Canaco y ahí va a saber dónde, porque nada más ni siquiera en esta compra con el dedito manchado le van a dar su cafecito. Y eso es importante aprovecharlo y salir, insisto, salir a votar y ejercer este derecho, esta obligación. Don Gilberto, aprovechando la visita, aprovechando la visita, hay un tema muy caliente que hoy por hoy preocupa a muchos comerciantes y que tiene que ver con este incremento de impuestos para textiles, para zapatos, todo lo que tiene que ver con ropa y calzado. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Pues mira, desdoblaron unas fracciones arancelarias, que son más o menos como 200, que estaban contempladas en el decreto de importación de la zona fronteriza hasta diciembre 31 del 2016. Mandan un nuevo decreto y sacan estas fracciones, las desdoblan y esas fracciones que tenían del 0 al 5% se van hasta el 40%. Es preocupante, digo, porque es un sector muy importante y donde más consume la gente humilde, pues ropa barata. Y si le aumentan, pues imagínate lo que va a costar, un pantaloncito, unos zapatitos. No, pues es que ya en lugar de costarme 100 pesos, me va a costar 140, 150 o hasta el doble. Nos decían que estos aumentos en los aranceles van a provocar que algunos productos cuadrupliquen su costo porque obviamente hay toda una cadena de trabajo para que ese producto llegue, se exhibe y pueda ser vendido. ¿Cuáles serían los efectos de esta situación? Pues el efecto sería una fuga masiva de consumidores, ¿no? Porque acuérdate que si en el interior te suben algún impuesto, pues no tienes alternativa, lo compras porque lo compras. Aquí los ciudadanos tienen la facilidad de que si no les gusta el producto porque está caro, se cruzan la línea. Así es. Y eso, pues ya ve de por sí, tenemos una fuga de consumidores tremenda, con esto se incrementaría mucho más. ¿Hay algo que se puede hacer por lo pronto, no sé si desde la ciudadanía o desde la propia Cámara de Comercio, con esta situación? Pues mira, ya estoy en contacto con los diputados y los senadores, hablé con la diputada, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Gina, en Mexicali, hablé con el senador Rufo, con Blasquez, y ya ellos traen ya la información que le estamos dando a nosotros. Y queremos una reunión inmediata con la gente involucrada en esto, que es la Secretaría de Economía. ¿Hay ya algún compromiso para alguna fecha, que en alguna fecha ya sean los senadores o los diputados federales le den esta reunión? Yo espero que el día de hoy tenga una respuesta de ellos, porque apenas fue ayer este asunto, que hablamos con ellos porque anterior día tarde tuvimos la reunión con los importadores de calzado y ropa. ¿Y cuál va a ser la propuesta con ellos? ¿Hacia dónde quieren dirigir este esfuerzo por estas afectaciones? Que dejen el decreto igual a como estaba, del 0 al 5%. Creo, mira, ya me lo dijo el delegado de Economía, que se va a publicar un nuevo decreto después del día 5, porque no quieren que se vea como un acto electoral. Va a venir un nuevo decreto que se supone que va a entrar al siguiente día de su publicación. Y eso deroga el antiguo decreto. Y nos dicen que estemos tranquilos, que viene bien el decreto, pero no nos quieren dar una copia del decreto. Cuando nosotros le decían, pues danos una adelantadita. El adelanto de cómo viene, claro. Pues sí, porque ya te puedes inconformar, del otro modo te lo van a publicar y cuando te publican un decreto, es difícil que den marcha atrás, porque ningún secretario le va a decir al presidente, me equivoqué, ¿no? Claro, como lo hemos vivido históricamente, y que hay que decir del histórico IVA, ¿qué hay con el tema de la importación de autos? ¿Ha habido algún avance? Pues fíjate, nos quieren dar el tiro de gracia, ¿no? Ya tenemos información, cambian de administrador, el lunes entran en funciones, y viene con una visión de que no va a permitir más que importar 10 vehículos diarios. ¿10 vehículos diarios a la región o cómo? Sí, sí, que ya esto lo implementó él en Piedra Negra, es donde viene, y que hubo mucha inconformidad en Piedra Negra, pero nosotros, tú sabes que no somos muy dejados aquí, si es una disposición local que va a tomar, pues nosotros vamos a platicar con él primero, y si no hay una respuesta, pues tomaremos otras alternativas, pero sí, no es posible esto, tanto carro chueco y van a incrementar más los autos chocolate. ¿Y qué hay exactamente? ¿Y qué hay con el tema de los autos irregulares? Porque tampoco se ha visto un operativo constante o certero para acabar con ese mal, porque finalmente, pues, ni modo, tal cual lo dice la palabra, pues son irregulares, ¿no? Pues sí, pero mira, ahorita tú sabes que en elecciones ninguna autoridad quiere... Decir, hablar... ...que hablar o hacer algo que le repercuta en la votación, ¿no? Que es una... A mí se me hace ilógico que tengas que basarte en un proceso electoral para aplicar la ley, y también hay que verlo desde el punto de vista social, el gobierno ha sido muy culpable de todo lo que está pasando con los autos chocolates. Un vehículo te cuesta 800, si la importación te cuesta 1.500, 1.700, y mucha gente dice, pues no tengo dinero, ¿qué era, señor Leva? Y dice, necesito dejar de comer todo el año ese para pagar una importación. Sí, pareciera que lo está promoviendo, que la gente no lo regularice. Sí. Ahora, pero hay expectativa de que después del domingo, a partir del lunes y de ahí en adelante, ¿se pueda retomar el tema, se pueda ponerlo sobre la mesa otra vez y exigirle a la autoridad alguna estrategia? Pues mira, yo lo platicé con el gobernador y le dije, ¿puedo anunciarle, le digo, un empadronamiento consensado, le digo, está claro, con el SAT y los municipios para que respeten esa... Pues una identificación, ¿no?, del vehículo. ¿Por qué? Porque es muy importante, David, porque esos vehículos no tienen ningún control, delinquen en ellos y los dejan abandonados a la siguiente cuadra y no saben de quién son. La contaminación que tenemos es causa también de esos vehículos que no pasan por el control ambiental. Están tantos temas. Entonces ya el gobernador me dijo, ok, anúncialo, anúncialo, te apoyo. Ya se reunieron los tres niveles de gobierno, que el SAT antes era renuente completamente a un programa de estos, ¿no? Ya estuvo aquí Alfredo Gutiérrez Lara, que es el administrador central de comercio exterior y a quien le corresponden las revisiones de vehículos, con toda la diputada Gina, Andrea también, estuvo los municipios, los cinco municipios. Quiere decir que vamos por un buen camino para buscar un empadronamiento. ¿Qué queremos con esto? Pues ayudar a la gente más humilde, ¿no? Aquella gente que realmente no tiene para importar un vehículo y que sean carritos no de lujo, porque eso sí nosotros no vamos a poner rotundamente. Ah, sí, yo la otra vez vi con una placa de Anapromex a un Audi, doble T, y de repente vi un PT Cruiser de dos mil, creo que era dos mil catorce. Digo, pues eso es absurdo. Bueno, a mí me parece que es una burla. Es un abuso y una falta de gobierno, la mera verdad. ¿Cómo es posible que un particular te ha dando placas y la están respetando a los tres niveles? Es ilógico. Yo creo que en ninguna parte del mundo sucede una cosa como esta. Pero bueno, con el empadronamiento que habló con el gobernador puede haber un avance muy importante, sobre todo para que estas personas que están en necesidad puedan diferenciarse de los delincuentes que va de la mano. Ni modo, hay que decirlo. ¿Por qué salen afectados estas personas que económicamente están castigadas? Pues porque los delincuentes operan en autos chocolate, en autos irregulares. Entonces, es muy difícil el tema. Pero entonces, don Gilberto, lo voy a comprometer al aire. Siempre me dicen que no lo haga, pero lo voy a tener que hacer para que nos acompañe en algún momento de la próxima semana y nos platique qué pasó con ese nuevo arancel para ropa y calzado y cómo se reinician esas pláticas, esas negociaciones con el tema de los autos importados. Y, por supuesto, para platicar de cómo nos fueron las elecciones. ¿Qué le parece? Claro, con muchísimo gusto. Y, como siempre, te agradezco tu disposición por invitarme a que la gente escuche realmente cosas que desconocen. La gente piensa que traer un cartón de este pillo de Ana Prome ya está asegurado y no. No, no es cierto. Cualquier autoridad se lo pueda quitar cuando quiera. Y los mitos que arman ellos alrededor de ese negocio, como decir que no te lo puede quitar la autoridad cuando la autoridad, claro que tiene la atribución legal, está plasmado en papeles, en las leyes, que si usted trae un auto irregular se lo pueden decomisar. Así de sencillo. Ese es el problema y por eso hay que echarle la mano a la gente que más lo necesita con esto que nos está platicando. Don Gilberto, entonces nos vemos la próxima semana. Con muchísimo gusto, David, a tus órdenes. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias a usted. Es Don Gilberto Leiva Camacho, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio aquí en Tijuana.